Antes que nada tenemos como que enfocarnos en lo que es el bullying y diferenciarlo, Sergio, amigos, de lo que serían los conflictos entre pares en el colegio, que son situaciones, bien sea de violencia física o verbal, pero muy puntuales y que en la mayoría de los casos se solventan en pocos días. El bullying tiene tres características fundamentales para que podamos decir qué es bullying. Primero que nada, una conducta continuada en el tiempo. Segundo, intencionada, mal intencionada contra una persona o grupo de personas que es percibido como vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Porque en principio no se defiende, en principio. Y la tercera característica es que siempre este fenómeno viene en grupo, o sea, está apoyado por grupos. Entonces, básicamente, empezamos por allí, Sergio. Yo como padre, ¿cómo puedo detectar si mi hijo ha sido víctima de bullying? Primero que nada, Sergio, el conocimiento de tu hijo, el compartir diariamente con tu hijo. Estamos claros que esta vida que llevamos los padres profesionales y los padres trabajadores en general es muy complicada y muchas veces no tenemos mucha interacción durante el día con nuestros hijos. En la mañana cuando lo llevas al colegio, en la noche cuando lo acuestas, muchas veces. Entonces, como que retomar esa comunicación de calidad con tus hijos. ¿Quién mejor que tú en la vida conoce a tus hijos? Entonces, cualquier cambio de conducta, de actitud, de rutina, es algo para llamar la atención. La mayoría de las veces comienzan con desánimo para ir al colegio. Comienzan a sentirse mal de repente. Papá, mamá, me duele la cabeza, me duele el estómago, me siento indispuesto, no quiero ir al colegio. Hoy no tengo nada importante que hacer. O sea, que uno tiene que estar como quien dice pendiente de esas señales que puede estar enviando nuestro hijo o hija. Y digamos que esa es una de las primeras. No quiero ir al colegio, no quiero seguir. Sí, sí. Las estadísticas son un poquito antipáticas, Sergio. No me encanta, pero bueno. El bullying es la primera causa de diserción escolar. De que los niños no quieran ir al colegio en líneas generales. Entonces, es un punto a tomar en cuenta muy fuerte por los padres. Estar pendiente de los artículos escolares de tu hijo, de tu hija, es muy importante. Los artículos escolares están deteriorados, viene con sus cosas del colegio rotas, se le pierden muchas veces las cosas. Entonces, estar atentos. Porque, ¿qué pasa en el proceso de bullying, Sergio, amigos? Genera una vergüenza enorme en los niños. No importa la edad de los niños. Y no lo quieren decir, no lo quieren hablar. No lo quieren hablar. Y esto, tanto de parte de los agresores como del niño o los niños agredidos, hace como una especie de conspiración silenciosa que le permite seguir en el tiempo. Obviamente, siempre el colegio y los padres son las últimas personas en enterarse de la agresión. Entonces, esas señales que nos transmiten... Pero hay algo, disculpa que te interrumpa, Victoria. Hay algo muy particular que se ha venido dando, sobre todo durante estos últimos tiempos. Y es que parte de ese acoso es grabar la situación. Porque ahora, claro, como también los chicos tienen un teléfono hoy día, ellos graban esto para burlarse aún más, incluso, de la persona que es, en este caso, acusada. Sí, sí. Es importante esto que estás acotando porque sería el ciberbullying. ¿Sabes? ¿Qué pasa en estas circunstancias, Sergio? Que no solamente los protagonistas son las personas agredidas, abusadas, los abusadores. Entonces, en esa línea existen otro grupo de personas que intervienen, que son las personas que actúan de manera solapada, los que le dan, de alguna manera, cancha, teatro, visibilidad a esos bullies, que son los que cuando ocurre la situación se ríen, graban, felicitan y continúan. Y aquellas personas que son testigos silenciosos y que también son cómplices porque guardan silencio, no llaman a nadie a intervenir. ¿Y por qué lo hacen, doctora? ¿Por qué? Porque hay una presión social gigante. Y como te decía al principio, esa misma conspiración de silencio hace de que todos seamos cómplices al no intervenir, al no hablar. Entonces, ¿qué pasa? Son estos antivalores de que la violencia es un arma necesaria, de que a través del diálogo yo no puedo conseguir ninguna solución, de la falta de responsabilidad afectiva que hay en tantos niños hoy en día, producto también de lo que le transmiten. Entonces, lamentablemente tenemos que decirlo nosotros los padres en casa. Entonces, es como cambiar ese chip desde la casa. Muchos padres, sobre todo aquí en Latinoamérica, Sergio, en nuestros países, hay una mentalidad de culpabilizar. Primero, culpo a mi hijo porque se deja maltratar, se deja apabullar, se deja insultar. Segundo, culpo al otro niño porque es un violento. Tercero, culpo a la escuela porque la escuela no hace nada. Entonces, en esa idea de culpa, lamentablemente, nunca está la solución. La solución está en el trabajo conjunto. Hay actualmente muchísimos programas, Sergio. Hay uno que destaca muchísimo, que es de Finlandia, del Ministerio de Educación de Finlandia. Se llama Kiva y ha sido implementado en gran parte de países europeos y Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente Chile, Argentina, Costa Rica, lo están implementando. Entonces, ¿en qué se basa este programa? En la prevención, que es el arma fundamental, la estrategia, la herramienta fundamental para combatir el bullying. Y la intervención de los niños. Yo saco las soluciones, y esto es sumamente importante, amigo, Sergio, de los mismos niños. Esos testigos, silenciosos, cómplices, son los que me van a dar a mí todas esas estrategias para yo elaborar mi programa, adaptándolo a mi colegio.